Hola amigos de la web del gadget y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar este BQ Aquaris X5 Cyanogen Edition. Este terminal de BQ se baja en tres pilares fundamentales. Un diseño muy cuidado, una duración de la batería excepcional y la incorporación de Cyanogen como ron oficial. Así que, ¡vamos al unboxing! ¡Vamos al unboxing! Pestañita lateral, si lo queremos quitar así, más sencillo. Un terminal bonito, diseño muy cuidado, que me habíamos dicho y veremos ahora. Pestañita lateral. Documentación. Como siempre, tema de garantía, un pequeño manual de uso. Tenemos aquí todos los papeles dentro de su cajita. Y nos encontramos también con el accesorio para poder extraer la bandeja para la nano SIM y para la micro SD, que se encaja ahí. Y nos encontramos con un cable USB por un lado y micro USB por el otro. ¿Qué nos falta? Lo que nos falta casi siempre son los terminales de BQ. Y es el cargador. Viene bastante completito, pero nos falta el cargador para enchufarlo directamente a la corriente. Y siempre tendremos que utilizar alguno que tengamos en casa o cargarlo a través de un ordenador o una tablet. La apuesta de BQ por el diseño es clara. Nada más coger el terminal de la mano, te das cuenta que te presenta un acabado premium, con buenos materiales, buena construcción, robusto. Tiene una pantalla de 5 pulgadas. Es tan compacto que se adapta perfectamente al uso con una mano, incluso manos pequeñas, sin ningún problema. Y está hecho con materiales de gran calidad. Destaca sobre todo el marco alrededor, hecho en aluminio, color antracita en este caso. La parte trasera vuelve a ser de policarbonato, color negro, con la pantalla en la parte delantera. Entrando un poco más en detalle, en el lateral izquierdo tan solo tenemos la ranura para las dos tarjetas nano SIM. En la parte superior tenemos la entrada de vehiculares, el micrófono para la cancelación de ruido. En el lateral izquierdo sí que está un poquito más lleno de cosas. Por orden tenemos la ranura micro SD, los botones de subir y bajar volumen y el botón de encendido. Y en la parte inferior tenemos el micrófono, la entrada micro USB y el altavoz. Pasando a la parte trasera, como habíamos dicho, el color negro, construido en policarbonato. En la parte superior izquierda nos encontramos la cámara con flash doble LED. En el centro, un poquito desplazado hacia arriba, el logo de BQ. Y como en el M5, la parte trasera está preparada para que no se queden marcadas las huellas y tener un tacto muy agradable. En la parte delantera nos encontramos en la parte superior. Y por orden, el flash, la cámara delantera, altavoz y sensor de luz y proximidad. Los botones han sido cambiados en la parte inferior y el botón central ahora es el nuevo logo corporativo de BQ. Cinco puntitos que significa los cinco dedos de una mano. El botón de menú y el botón de atrás son simplemente un puntito. No está claro cuál es cada uno, por lo que al principio puede llevar error, pero a la hora de trabajar con él, perfectamente los identificas. Haciendo un breve repaso de las especificaciones, nos encontramos con una pantalla IPS con una diagonal de 5 pulgadas y resolución HD. Un Snapdragon 412, memorias, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno para esta versión cianoyen, ampliables mediante la granura microSD. La cámara trasera, 13 megapíxeles, sensor de Sony IMX214, cámara delantera, también sensor de Sony, 5 megapíxeles, el altavoz situado en la parte inferior, altavoz mono pero que simula el sonido estéreo, y batería de 2.900 mAh. En cuanto a la conectividad, bien cubierta. Capacidad para dos tarjetas nanoSIM con conexión 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, como siempre, un apartado bastante complejo. Pasando al detalle a la pantalla, que como habíamos dicho, cuenta con una diagonal de 5 pulgadas, es un panel IPS, lo que le da unos ángulos de emisión muy buenos, y la única pega es que nos encontramos con una resolución HD, 1280 píxeles por 720. No es una resolución Full HD, que es bastante habitual en un panel de 5 pulgadas. Esta resolución nos deja una densidad de píxeles muy cercana a los 300 píxeles por pulgada, que está bastante bien. Si estás acostumbrado a una Full HD o pones uno al lado del otro y comparas las pantallas, sí que vas a notar la diferencia. Pero al cabo de un par de horas, una distancia de uso normal, la pantalla se ve muy bien y tiene otras ventajas. Sacrificar píxeles por ganar rendimiento y ganar autonomía, eso está claro. Volvemos a contar con la tecnología Quantum Color Plus, lo que nos va a dar unos colores con más viveza y a la vez más atractivos visualmente. Es un poquito de marketing, como todos sabemos, cada vez que hablamos de una tecnología en concreto, pero esta tecnología de BQ siempre ha dado muy buenos resultados y hace que al final una pantalla con menos resolución a veces luzca incluso mejor que una pantalla con más resolución. Como vemos es un aspecto que hay que valorar globalmente y no fijarnos solamente en los números. La pantalla cuenta con protección Dragon Trail contra arañazgos y al estar dentro de un diseño tan compacto podemos llegar casi a cualquier lugar con una mano. Al contar con una ROM Cyanogen, tenemos a nuestra disposición Light Display. ¿Qué es esto? Es una pequeña aplicación que podemos activar a nuestra voluntad, tanto si queremos como si no, por supuesto, y que nos va a ajustar el brillo y la temperatura del color. De este modo, según cambian hora del día o las condiciones exteriores, vamos a conseguir adaptar la pantalla a nuestros ojos, sobre todo en las últimas horas del día, reduciendo la cantidad de luz azul y el brillo, para que después de todo el día de trabajo los ojos puedan descansar poco a poco y prepararse para dormir. Como habíamos dicho, el procesador Snapdragon 412 viene acompañado de una GPU Adreno 306. En su momento el Snapdragon 400 fue una grata sorpresa, dio un gran resultado en muchos terminales, su evolución 410 también tuvo una buena acogida, pero notamos como que el 412 no es lo que todos esperamos y está sufriendo un pequeño desgaste en toda la familia. Es un procesador que está quedando un poquito estancado, por lo que el rendimiento a veces está lleno de luces y sombras. La mayoría son luces, hay que decirlo. Para un uso normal, Whatsapp, ver un poquito en Internet, sacar unas cuantas fotos, juegos normales, el mail, perfecto. El rendimiento va bien, excluido, casi no tenemos cuelgue, no hay cierres inesperados, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que en algún momento las aplicaciones sí que van a tardar un poquito más en abrirse, algo que puede suponer un problema para algunos, y que en algunos juegos, sobre todo con gráficos 3D, que exigen un gran rendimiento, no va a ir tan fluido como en un terminal gama alta actual, eso está claro. También tenemos que ser conscientes, y eso es una cosa que es muy importante, muchas veces de qué tenemos entre manos. No podemos exigirle el mismo rendimiento a un terminal gama alta que un terminal gama media gama entrada, eso está claro. Para un uso normal, sin problema. Sobre todo los 2 GB de RAM ayudan mucho en el aspecto de la multitarea. Podemos tener múltiples pestañas abiertas en el navegador, cambiar de una aplicación a otra, que en ese aspecto sí que va a estar fluido. Dentro del software, como habíamos dicho, tenemos Cyanogen, que es una ROM especial, no es Android Stock, es muy parecida, y la mayoría de las cosas que presenta son casi todo ventajas. Entre ellas, la personalización. Tenemos una aplicación propia de Cyanogen, que nos va a permitir cambiar el tema, los iconos, la barra de notificaciones, los sonidos, cualquier cosa, tanto en global como en concreto. La tienda tiene tanto aportaciones gratuitas como de pago. Hay muchas gratuitas de calidad, pero a veces por 1 o 2 euros podemos encontrar un tema que realmente nos satisfaga, y nos deja el terminal que luzca muy bonito, y a nuestro gusto. Otra de las diferencias con respecto a Android Stock es la gestión de los permisos. En este caso, podemos gestionar los permisos manualmente para cada aplicación, y decidir nosotros cuáles aceptamos, cuáles denegamos, sin ningún tipo de limitación. En cuanto a seguridad, también añade alguna cosita más, como la opción de poder alterar los números cada vez que introducimos el PIN. Es decir, no están a la típica disposición como una calculadora o un teclado de ordenador, no. Cada vez que intentamos desbloquear el teléfono, los números aparecen al azar. Esto evita que alguien intente quedarse con el patrón que seguimos con nuestra mano, al pulsar siempre los mismos números. Es un añadido que está muy bien. La caja de aplicaciones también está presente, pero viene con un pequeño cambio. En esta ocasión, las aplicaciones vienen ordenadas alfabéticamente. Cada letra tiene sus aplicaciones, y en la banda izquierda tenemos el menú, como vamos a ver, que se accede rápidamente a cualquier letra. En la cámara tenemos un sensor que es bastante conocido en BQ. Sony IMX214, con 13 megapíxeles y acompañado por un flash doble LED. A estas alturas ya somos bastante conscientes de las limitaciones y bondades de ese sensor, pero siempre es necesario ver cómo se implementa conjunto al software para sacar unas conclusiones. El problema habitual del ruido de las fotos nocturnas sigue ahí, y eso parece que va a ser inevitable y va a acompañar toda la vida de este sensor. Sin embargo, en esta ocasión nos encontramos con un pequeño problema y que supone una ligera decepción, y es que en las situaciones con exceso de luz solar y grandes contrastes de sombras, las imágenes no salen del todo bien y quedan un pelín sobreexpuestas. Tiene una solución bastante sencilla y que mejora muchísimo el resultado final. Con el uso del HDR conseguimos unas imágenes de mayor calidad y mucho más fieles en la realidad, pero tampoco son el resultado esperado por este tipo de sensor. Quizás con un poquito de progreso en cuanto al software y de procesado, podamos conseguir finalmente grandes resultados. En cuanto a las aplicaciones, Ciano Gen tiene su propia aplicación de cámara, y también tenemos la opción de poner la aplicación nativa de BQ. En lo personal, me quedo con la aplicación de BQ. Mucho más intuitiva, más sencilla, más fácil acceder a cualquier tipo de menú. El problema de la aplicación de Ciano Gen tiene una curva de aprendizaje mucho más alta y no es tan vistosa. La ves y no parece tan bonita ni tan delicada como la otra, sino que ves un poquito más bruta. Además, el hecho de aprender a configurar los diferentes modos, cambiar menús, configuración manual, requiere un poquito de aprendizaje. Cosa que no es tan intuitiva como hablamos en el caso de la aplicación nativa de BQ. Eso a elección del consumidor. Está muy bien. Continuando con los ajustes manuales, como siempre, podemos variar gran cantidad de opciones. Enfoque, ISO, ajuste de blancos, tiempo de exposición, lo que nos va a permitir solucionar gran parte de los errores y sobre todo adaptar la cámara a la situación. El modo automático está bien, pero un usuario que sepa y consiga utilizar la forma manual de una forma correcta va a obtener muchísimos mejores resultados. Y, por ejemplo, el problema de las fotos nocturnas con ruido se reduce en gran cantidad con unos ajustes manuales correctos. Pasando a la cámara delantera, sensor Sony 5 megapíxeles y acompañado por un flash LED. Es una cámara que cumple, no tiene ninguna bondad excesiva, pero tampoco tiene ningún defecto. Y el hecho de contar con este flash nos va a sacar de alguna pura situaciones con poca luz. En general, el apartado fotográfico de este B4-4SX5 cumple bastante bien. Eso sí, es necesario tener en cuenta esas dos o tres limitaciones que comentamos anteriormente. Para el resto de fotografías, un uso normal, poca cantidad de luz, aire libre, fotos cercanas, la calidad es bastante buena y vamos a encontrar grandes resultados. Al inicio de todo, hablábamos de la batería como uno de los grandes pilares y uno de los grandes beneficios de este terminal. 2.900 mAh, dentro de un diseño muy cuidado. El hecho de hacer un terminal tan compacto no ha perjudicado en la cantidad de la batería. Y eso se traduce en una autonomía excelente. Cuando hablábamos de que la pantalla solamente contaba con resolución HD y que el Snapdragon 412, quizás podemos sentirnos un poquito decepcionados por la falta de potencia. Pero todo eso tiene un motivo y es ver compensada la duración de la batería. En las diferentes pruebas que hemos realizado, hemos conseguido hasta 6 horas de pantalla si la conexión era mayormente de Wi-Fi. Mientras que si la conexión era un mixto entre Wi-Fi y datos, podemos dejar el valor en torno a las 5 horas de pantalla. Este resultado es excelente. Y nos deja que para un usuario medio va a tener que cargar el móvil realmente cada dos días. Con un uso intensivo, cada día y medio. Si estás todo el día jugando o lo utilidadas mucho, vas a llegar al final del día con la batería. ¿Qué pasa? No te va a durar para el día siguiente y es muy probable que lo cargues por la noche. Pero tienes la tranquilidad de llegar al día con un 30% de la batería casi siempre. Muchas veces este es un aspecto que casi no se valora, pero que es de vital importancia. Porque no hay nada peor que quedarse sin batería en el móvil. Te quedas con un aparato inservible hasta que lo cargues. Claro está. En conclusión, la apuesta de DQ es clara. Se ha dejado de una carrera numérica de marketing de especificaciones y ha apostado por un diseño premium y por una duración de la batería excelente. Además, en esta ocasión tenemos el añadido de Cyanogen. Bien, otra apuesta sorprendente. Quizás sí que podríamos esperar un procesador un poquito más rápido. Pero, como habíamos dicho, las luces ganan a las sombras y dejan un resultado excelente. Por tanto, por un precio aproximado de 229 euros, sabemos siempre que es posible encontrarlo un poquito más barato, estamos en un terminal de gran calidad y llevado a competir con grandes del sector como el conocido Moto G. Si tenéis alguna duda, podéis dejarlo en los comentarios abajo o podéis consultar el análisis escrito en la página web, que siempre está un poquito más completo. Esto es todo y hasta otro vídeo.